En un recorrido realizado desde la casa de Ixay, la única pumita albina nacida en cautiverio en el mundo y se encuentra en el zoológico Tomás Bel de la ciudad de Huigalpa. Esta preciosa ejemplar goza de muy buena salud y muy fuerte, junto a sus dos hermanitas. La pumita blanca Ixay es la más dominante de la camada. Y deslumbra a sus nueve meses, este próximo 20 de julio cumplirá un año junto a sus hermanitas. Ixay, en lengua maya, significa regalo de Dios, la cual sigue cautivando la mirada de quienes visitan este bonito zoológico. Las pumitas han alcanzado de muy buena salud y desarrollo a sus nueve meses. Cuentan con todos los cuidados necesarios del personal del zoológico y recomendaciones del doctor Carlos Molina, veterinario del mismo. El zoológico Tomás Bel de la ciudad de Huigalpa se encuentra abierto todos los días en sus horarios de ocho de la mañana a cinco y media de la tarde, donde todos los que visiten podrán apreciar a la pumita albina blanca y sus hermanitas. Con imágenes de Carlos Alfonso Roa, María Auxiliadora Aragón Bermudres.